Barbie Franco le dedicó a su hija, Sarah Burlando, un emotivo y tierno video a través de sus redes sociales por el día de la niñez. En este video, la influencer rememoró un momento que vivieron en su último viaje a Estados Unidos donde visitaron los parques de Disney. En este se ve a la pequeña junto a su madre disfrutando de un saludo especial de Minnie Mouse, uno de sus personajes favoritos. En medio de un rumor de crisis en su matrimonio, Barbie Franco y Fernando Burlando decidieron viajar a Estados Unidos, donde se mostraron muy unidos y felices disfrutando unos días de paz junto a la pequeña Sarah Burlando. En este viaje ambos confirmaron que nunca hubo crisis ni pensaron en separarse. Barbie Franco fue quien le dio a su marido la idea de viajar e irse unos días a despejarse de todo el trabajo que éste estaba teniendo por él. Castle Down y que veía que lo estaba afectando, por lo que aprovechó a viajar a Miami donde se los vio paseando por algunos shoppings y luego por las playas de dicho lugar. Aprovechando la oportunidad se llevaron a Sarah Burlando a conocer Disney, lugar donde están sus personajes favoritos. En varias oportunidades se vio a la hija de Barbie Franco con muñecos Minnie Mouse y de Daisy, y por lo que era el lugar ideal para que su hija los pueda ver en persona y se pudiesen guardar recuerdos preciosos para ella. A través de sus redes sociales Barbie Franco fue mostrando todos los recorridos que hicieron de los parques. Miles de seguidores se sintieron parte de este viaje cuando la influencer compartió los distintos videos y fotos que capturó junto a Sarah y Fernando Burlando. Ya los tres se encuentran en el país luego de casi 20 días de disfrutar de este magnífico viaje, pero no se olvidan de todo lo que vivieron. Por lo que en este día tan especial para Sarah Burlando por el día de la niñez, Barbie Franco le dedicó un video en sus redes sociales. En este se puede ver a la influencer y su hija disfrutando de una sorpresa especial. En este video, se ve a Sarah Burlando a Upa de su mamá sosteniendo en la mano un muñeco de su personaje favorito de Disney mientras que Minnie Mouse se acerca para darle una sorpresa. Al verlos, la pequeña se baja de los brazos de Barbie Franco para mostrarle su peluche y dárselo para ponerse a bailar y festejar del momento mientras es filmada por su padre. VDV En el momento de Missy Prodíndope No No Ni